Me siento impotente de verdad ante estos hechos. De hecho, uno se gana la plata con el sudor de su frente y que te roben así de la nada, que se lleven todo. Es el desconsuelo de un padre. De hecho, uno se gana la plata con el sudor de su frente y que te roben así de la nada, que se lleven todo. Es el desconsuelo de un padre que no sabe qué hacer. Se siente con las manos atadas ante la remetida de la delincuencia. Por favor, señor presidente, les ruego la inseguridad, está creciendo más en el Perú. Le pedimos que hayan algo por esto. Su hijo, un joven trabajador de una tienda por departamentos, fue víctima de un secuestro al paso. Eran las 7 de la mañana cuando Daniel tomó uno de los tantos taxis colectivos en la avenida Vice, en San Juan del Urigancho. Las cámaras de seguridad de una tienda lograron captar ese momento, pero no se logra ver la placa con claridad. Según el denunciante, un paradero después subió una mujer y fue cuando empezó su drama. Subió la chica, me empujó, me encañonaron, me dijeron que si no colaboro me iban a disparar. Me quitaron los lentes, me subieron el tapabocas a la cara y me dijeron que no miren nada. Luego de reducirlo, lo llevaron por diferentes partes. Primero a retirar 3.000 soles de su tarjeta de crédito de un cajero automático. Posteriormente a realizar compras en un mercado de Zárate. De este puesto se llevaron varios kilos de cartas de chancho, entre panceta y costillas. Según los trabajadores, como para hacer una parrillada. Todas las compras las realizó esta mujer, que fue captada por las cámaras de seguridad. Posteriormente, esta misma persona se dirigió a una tienda de tambo. Aquí compró varias botellas de licor de alto costo, entre Jagger y Whisky. Al terminar el recorrido, Daniel fue abandonado en el Agustino. Me intentaron votar por no sé dónde, porque tenía cara cubierta. Y me dijeron que una vez que baje, que camine de frente, que no mire hacia atrás y no me iban a disparar. El afectado, junto a su padre, pusieron la denuncia en la comisaría de Santa Elizabeth. Quienes de inmediato tomaron el caso e iniciaron las investigaciones. Ahora con el tema del cubrebocas, uno no puede ver con quién está yendo. O sea, no se puede ni siquiera mirar el rostro de la persona. Palacios, quien tiene un hijo de cinco años, espera que la entidad bancaria pueda entender su situación. Son cerca de cuatro mil soles que se robaron estos delincuentes. No por necesidad, sino por las compras que realizaron, fue por diversión. Increíble, realmente. Increíble, realmente.